Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de esta réplica del Sauber Mercedes C9 que es un sueño que se puede conducir por la ruta y bueno, esta fue el copia del prototipo del grupo C de Le Mans o en otras palabras del mundial de resistencia es un complejo proyecto que es obra de un sudafricano amante de los autos de la marca Mercedes Benz que comenzó en 2011 de hecho no es tan rápido como la versión original pero alcanza los 300 km por hora y ahora a continuación vamos a hablar de este auto bueno, como hemos comprobado en muchas ocasiones el mundo de la réplica es variado y complejo tanto que hay hueco para auténticos crímenes sobre ruedas así como para verdaderos trabajos que poco tienen que envidiar al modelo original bueno, en este caso es de los segundos y no solo porque imite a uno de los modelos de competición más impresionantes del mundo de la resistencia sino que además, a diferencia del modelo original si se puede presumir de él paseando por un barrio y bueno y ahora les voy a presentar la réplica del Sauber Mercedes C9 creada por un mecánico experto sudafricano llamado Johan Ackermann y bueno, él es amante de los autos fabricados por Mercedes Benz y bueno, hizo realidad su sueño diseñar, construir y tener su propia flecha plateada y lo cierto es que el resultado es sorprendente fiel al modelo que ganó la 24 horas de Le Mans en su edición 1989 para hacer una creación casera y bueno según cuenta esta misma persona, Ackermann el proyecto comenzó en el año 2011 todo el diseño incluido el del chasis es obra suya y bueno, y es cierto que su motor no es el mismo optando por un motor no es el mismo optando por un motor V6 sí, tipo V6 biturbo de 3.2 litros con 322 caballos de fuerza en vez del monstruoso V8 también biturbo pero de 5 litros del modelo original y bueno lo que evidentemente no hace posible es que se alcance la impresionalidad la impresionante velocidad máxima 407 km por hora con la que el software Mercedes dejó la velocidad más alta en la historia en la recta de de un un Oviers y en las 24 horas de Le Mans en general pero al menos se puede conformar con unos suficientes 300 km por hora con los que disfrutar en pista unos tiempos realmente rápidos y bueno además hay una importante ventaja de esta réplica respecto al modelo original y es que se puede conducir de forma legal por la carretera y al menos allí en Sudáfrica algo que para el nuevo dueño de este auto resultó irresistible bueno aquí hay un video junto a esta información que se puede ver esta creación tan especial con todo lujo de detalle y también descubrir los secretos de su fabricación y con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao